Todavía no tomaba protesta. El 1 de diciembre de 2018 ya le decían obrador dictador. Se pasaron todos sus sexenios diciendo que se iba a reelegir. Lo firmó varias veces en la mañanera, creo que hasta notario público, no me acuerdo. Pero así fue contundente de que no se iba a reelegir. Nunca se presentó una iniciativa para cambiar la constitución como si lo hizo Bukele en El Salvador para reelegirse. Nunca cumplió. En la derecha salió que era un triunfo de ellos. No, bueno. Ahora su discurso majadero es que va a mandar detrás de Claudia Semba un paro. Hoy creo que en la mañana ella dijo, eso no es así. Yo ya se acabó mi ciclo, me voy. Y tan, tan. Entonces, son muy, pues majaderos es la palabra. Intelectualmente no son serios. Mienten a sabiendas que mienten, pero no dejan de intrigar, de denostar, de desinformar, de soltar veneno. No, ¿qué seres más pobres, la verdad? Pobres, porque están envilecidos. Y el pueblo los pone en su lugar y como si, como ver yo ver. O sea, claro que están rabiosos y todo, pero porfían. Yo aquí le pregunto a Azcárraga Allán, dueño de Televisa. Pues, ¿qué está pensando para seguir con esos comentócratas? Todos, ha sacado a muchos, pero todos los que mantiene y que yo supongo que les paga, pues no acertaron en nada. Solo vomitan su racismo y su clasismo. No, fueron derrotados. La foto de hoy de Claudia con el compañero presidente, con las manos arriba es un mensaje demoledor. Ganamos apabullantemente. Y ninguno de ellos, bueno, si hay excepciones, Denise Merkel, no sé quién más, alguien más. Pero de ahí en fuera, todos porfiando en que la elección se había cerrado, en que las encuestadoras se equivocaban, en que las mediciones estaban mal, en que, bueno, y tipejos como Jorge Castañeda, que se rompieran las reglas, que se impugnara todo, que se dijeran mentiras. No importaba lo monstruosas que fueran. Aguilar Camín insultando, Krause. O sea, ¿qué piensa el dueño de Televisa después del resultado? Yo francamente convocaría a la gente a dejar de verlos hasta que no cambien de personajes. Están entrando compañeras, sobre todo compañeras y compañeros también nuestras, nuestros jóvenes, muchas de esas personas, que han revitalizado esos espacios. Pero, inclusive, tú es a Denise Dresser, cada vez más descompuesta y la siguen invitando. Y reitero, supongo que le pagan. O ellos le pagan a Televisa, a Azcárraga ya, ni por eso es que los sigues admitiendo. De Salinas pliego ni digo nada, porque el tipo, como no quiere pagar impuestos, pues está envilecido y tiene un manejo absolutamente desaseado de la televisora. No le importa, no le importa el rey, no le importa nada. Yo no sé quién le paga anuncios, porque me imagino que va a estar bajando la audiencia de manera muy importante, supongo, porque además, pues cada vez más gente se informa por las redes, recibe, hay también mucha mentira, mucho denuestro, mucha intriga, pero cada vez hay más espacios que tratan de hacer un trabajo serio, o que por lo menos claramente dicen de qué lado están. Y no hay sorpresa en las posiciones. Pero, inclusive, esos espacios de apoyo a nuestro movimiento son mucho más veraces, mucho más serios, de lejos, que los espacios tradicionales de la televisión. Gente como Carlos Marín, como este hombre del financiero, René Delgado, creo que se apellida, que parece así, como correcto, pero que es venenoso, igual como el demonio. Pues todos ellos, todos los que salen ahí de Riva Palacio, vean sus artículos, todo el tiempo anunciando la debacle nuestra, y no sé cuántas cosas, y no son capaces de salir a decir, bueno, es que no es que se equivocaron, es que viven en otro planeta, es que no tiene ni un mínimo de rigor, ni un mínimo de seriedad lo que plantean. Y lo dicen a sabiendas que mienten, es un nivel de perversidad absoluto. Y el resultado que tuvieron está a la vista, pero aún así, porfían tan cabrones, la verdad. Porque está clarísimo que no van a ir a ningún lado. Claudio Xochitl ahora, diciendo que Claudio haga su agenda, que se hace que no entiende que somos el mismo movimiento, se hace que no entiende que el proyecto no se impone a nadie, y eso es lo que hemos venido construyendo. Entonces, la verdad es que son patéticos.